¿Quieres ser su novia? ¿Sí o no? Pues la respuesta es... Hola Arta, eh... Si ya les he estado encabados Pues está jodido, eh, Nene, ¿vale? Por lo de la broma y lo del otro día, pero igualmente voy a ver cómo está, ¿vale? Vamos a ver cómo está, ¿vale? Arta, tío, déjame en paz Bueno, vale Pues sí, sí que está cabrada ¡Uf! Vamos a partir de te cuento Nene, a ver, ¿qué quieres hacer? Pues nada, que le quiero pedir salir a Alex ¿Le quieres pedir salir a Alexandra? Sí Pero sabes que Alexandra seguramente no acepte, ¿no? Ya lo sé, pero igual quiero intentarlo Después de la broma, lo de Carla Y después de que haya sido en verdad que estaba saliendo con ella ¿Crees que ella va a querer salir contigo? Considerando que ya no estoy con Carla Pues oye, pues podría... Pero es que la cosa es que no te conoce la vida real Ya, pero se podría Ella firmó el papel de que sí quería Claro, por eso, por eso mismo lo digo Pero vaya, que está bastante complicado Yo te lo digo ya En plan, no creo que acepte después de todo ¿Y no crees que podías hablar con ella? A ver, sí, pero es que ella ya te lo dijo todo En plan, que creía que tú ya la habías dejado con Carla Pero que ya no... Que no confiaba en ti Pues necesito algún consejo, tío, que me puedas dar Es que, Nene, de verdad Yo creo que no deberías decir eso Porque es que se va a cabrar muchísimo contigo ¿Tú quieres seguir jugando con ella cuando ya venga a mi casa y tal? Sí, claro Pero es que si le preguntas eso y te dice que no Tú sabes que ya no vas a volver a jugar con ella, ¿no? Ya, pero igualmente quiero seguir intentándola Vale, pero es que yo te lo digo ya Que si ella te dice que no Ya no va a querer jugar contigo más Tú eres consciente de eso, ¿verdad? En plan, tú eres totalmente consciente Sí, sí, soy consciente, pero igualmente A ti te da igual ¿Tú te la quieres jugar? Pues sí Es que no lo sé, tío Pero mira, te voy a ayudar y me lo voy a jugar Porque Alex está súper, súper, súper bien Cuando está aquí, jugando a Fortnite y toda esa pesca Me lo voy a jugar por ti Si yo pierdo una amiga Ten en cuenta que va a ser tu culpa Que no, que no vas a perder nada, hombre Es que darte consejos sobre Alessandra, tío Es que me parece como... Claro, tío, tú lo conoces mejor que nadie Yo la conozco a ti por encima, pero... A ver, sí En eso tienes bastante razón Pero es que no lo sé Vale, vale, le di, le di, le di Nos cop Nos cop, nos cop Nos cop Pues eso, que me gustaría que me dieras algún consejo, tío Pues mira, Nine El primer consejo que te voy a dar sobre Alessandra Es que no le toques las narices En plan, si tú le tocas las narices Ella te las va a tocar A una manera Que es que vas a decir ¡Qué cojones! Lo segundo que te puedo decir, Nine Es que tú hazle caso En plan, si te dice algo ella De verdad Primero haz lo que ella te diga Y después ya haz lo que tú consideres Porque es que Se puede decir que a veces Se puede pasar de la raya un poquito Y sobre todo No le digas cosas que tiene que hacer En plan, no le mandes A lo mejor le puedes decir que estás en desacuerdo Pero que no, que no, entre comillas Diga, vale Pues este, este chaval nunca me escucha Este chaval no sé qué, no sé cuánto Y todas esas pescas, ¿vale? Pues algo más, algo más A ver, está complicado La verdad es que Alessandra es una chica Que es un poco complicada Se puede decir, ¿eh? Pero a veces En plan, es muy maja Sobre todo es Es, es muy buena persona De verdad Y yo te digo Si tú la ves un poco rayada Tú no vayas a decirle Alex, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuánto Porque eso a veces a ella le molesta Tú tranquilo Tú sé cómo eres Y ya estás, ¿sabes? En plan, no vayas No vayas, por así decirlo Detrás de ella todo el rato Porque eso De verdad A ella no le gusta Absolutamente nada, tío Vale, muerto ¿Verdad? No te está muy tocado Buah Pues mira, Nine En general Yo te diría que No le toques mucho las pelotas A Alexandra Y que simplemente seas Buen chico con ella Y la verdad es que Nada más ¡Aaah! Alexandra, esto es muy importante Va, levántate y vamos Qué pesado, eh Vamos ¿Qué pasa ahora? Joder, Nine ¿Vate esto otra vez? Sí Te pido perdón Por lo de Carla Y tal Que no quería salir con ella Y bueno Que te quería decir Que lo siento Y que nada Y que no me lo quería hacer Y que si quieres volver a Si quieres salir Salir como novia Sí, salir como novia Ya, ahora mismo Ahora sí que estoy flipando Alexandra Al final y al cabo Es tu decisión ¿Quieres salir con Nine Bat? Me lo tengo que pensar ¿Te lo tienes que pensar? Que con todo lo que ha pasado Bueno, es que No quería hacerte daño Pero me acabo de dar cuenta La verdad A quién quiero Ya, pero han pasado muchas cosas Marta, ¿y tú qué opinas? Pues yo la verdad es que Es que yo no quiero Que seáis entre comillas novios En plan, mi opinión está Ahora mismo dividida Por una parte sí que quiero Pero por otra parte Realmente no quiero Al final la decisión Va a ser totalmente tuya Pero yo diría Que para ganarse mi voto Nine Bat va a tener que ganarme En unos PvP Es que voy a ir al 200% Chaval Le vamos a echar Cuatro rondas a esto Si me ganas Tienes mi voto A ver, Ayrta Necesito tu opinión sincera A ver Yo ya te lo he dicho Que como no conocemos a Nine Bat ¿Qué es eso, tío? Es que al final y al cabo La decisión No va a ser mía ¿Sabes? La decisión Al final y al cabo Completamente es tuya Madre no Pero yo necesito consejo tuyo De mi amigo Necesito consejo Yo te entiendo Yo ya te lo he dicho Si Nine Bat me demuestra respeto Y me gana en este PvP Mi voto va a ser a favor Si yo gano a Nine Bat Aquí Mi voto va a ser totalmente en contra Pero al final ya te he dicho La decisión Totalmente va a ser tuya Tú vas a decir Se va a decidir en unos PvPs de Fortnite Se va a decidir en unos PvPs de Fortnite Porque al final y al cabo Este es el juego Al que estamos jugando todos Y al final y al cabo Es la medida de respeto Así que si Nine Bat Me demuestra Un poquito de respeto Que de momento no me lo está demostrando mucho Pues yo encantado Alexandra Decides tú ¿Tú qué piensas? Es que no lo sé Estoy en duda Es que si lo piensas Todo lo que ha pasado de Carla Sí pero date cuenta que No sé si te enteraste El primer vídeo de Carla Era una broma Sí, sí, sí En plan ¿Me lo dices ahora? El primer vídeo de Carla Fue una broma que Organicé yo ¿Tú? ¿Tú por qué? Pues porque como te veía tan bien No sé qué No sé cuánto Pues decidí organizar una broma Te juro que te mato aquí mismo Decidí organizar una broma De que Nine y Carla Pues estaban saliendo Pero después Nine me dijo que De verdad estaban saliendo Entonces Ahí me quedé un poco A ver entonces ¿Han salido o no han salido? A ver en principio El primer vídeo Era una broma ¿Te acuerdas? Sí Que te decía la Carla De que era su novio y tal Pues en un principio Era una broma Pero después vino Nine Bat A decirme que De verdad estaban saliendo O sea Alexandra Yo ya te lo he dicho La decisión al final de Alco Va a ser totalmente tuya Yo No te voy a poder decir Yo quiero que salgas O no quiero que salgas O sea yo ya te lo he dicho Si me gana Nine Bat Respeto Si no No respeto No quieres que te diga Hostias Es que no sabes que Alessandra Es que es tu decisión Ya pero es que no sé que hacer Yo soy muy indecisa Entiendo que seas un poco indecisa Pero al final al cabo Es todo tuyo O sea tú quieres salir con un pollo O prefieres quedarte con el ruso Es que esa es la cosa que quiero Nine Bat A ver ¿Qué opinas tú tío? Yo opino que igualmente Quiero salir con ella A ver ¿Qué va a opinar? A ver Tú sí cabrón Pero Guau es que yo creo tío Que podías venir perfectamente A mi casa tío Alessandra Yo te lo he dicho Decides tú tío No decido yo ¿Pero tú querrías? Yo a mi me da igual Alessandra A mi me da igual Pero que no me sigue Me da igual Yo con que tú estés bien Yo es que estoy encantadísimo Vaya encantadísimo No Mejor que encantadísimo Venga no dejas de estar tan cabreada tío No estoy cabreada Es como No sé No sé como estoy Pues anímate un poco Alessandra Anímate Bueno venga Voy a apoyar a Nine Bat Ojo Ojo Que se ha revuelto Venga Apoya No seas tímida Como si no Vamos Nine Bat Venga Vamos Venga No Nine Bat No Pero bueno Arta siempre gana Porque es el mejor ¿Vale? Bueno Bueno Eso habría que discutirlo Ahora después de Después del consejo Mira 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 Te voy a dar Te voy a dar Hasta mi escudo Mira Toma Toma mi escudo Mira 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 Por ahí se van ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Ya la jugó! ¿Tú lo esposo? ¿Tu futuro novia? Esposo tampoco Esposo, esposo Tu futuro esposo Vais a tener ahí 9 mellizos 10 mellizas Y uno Y yo voy a ser el padrino ¿Vale? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien Nine Bat? ¿O tú estás Enfatado con un tito alta? ¿Estás enfadado con un tito alta? No Oh, qué mono Nine Bat De verdad Nunca había visto Una persona tan mona ¿Pero sabes qué hacen los monos? Te van Mira, hacen así Y adiós Hostias ¡Cabrón! ¡Que me muero! 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 Pues voy a hacer aquí Una barbacoa Una barbacoa Con los hijos ¿Vale? ¿Cómo se van a llamar? En serio ¿Cómo te gustaría Que se llamase tu hijo? Fue la chica Filolula ¿Y si es chico? Filolulo Filolulo y Filolula Filulita Filulilae Bueno, sí Cada uno Y tres Ufa, madre mía Los filulilos La familia filulila Nine Bat La familia de los pollos Filulilo Por cierto, Alexandra ¿Le enseñaste la carta A Nine Bat? ¿Tu respuesta? Creo que nos lo hemos enseñado ¿No? Pues, Alexandra Ahí está la carta Y ahora mismo te va a decir Lo que ella puso ¿Si quiere ir a tu casa o no? ¿Qué crees que puse, Nine Bat? Yo creo que sí Y la respuesta es La respuesta es que sí, Nine Bat Pero, con una condición, ¿eh? Espérate Yo puse que sí Pero con la condición De que harta Venga ¿Te voy a pintar ahí? ¿Te pintamos o qué? Que sí, hombre Yo tengo que ir yo A vuestra A vuestra quedada romántica Qué buen rollo Entre los tres Qué buen rollo Pero es que Si eso Se hemos puesto a los dos Yo no Yo ahí no participo, tío No de eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, Nine Bat No, Nine Bat Te voy a destrozar, ¿eh? No me estás demostrando Una mierda de respeto, ¿eh? Pero bueno No sueñes, Alexandra Porque no te he dicho Si Estoy a gusto de vida Pero aunque, cabrón Es que me voy a demostrar Me voy a matar Me voy a matar, chicos Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¡Quita! ¡Se cae! ¡Vamos! ¿Sabes, Alexandra? Alex, la decisión no es mía Tienes que decir ¿Quieres ir a su casa? Sí Pero ¿Quieres ser su novia? Sí ¿O no? Pues la respuesta es Me lo tengo que pensar ¿Cómo? Adiós, pringos ¿Cómo? ¡Mi cara! Y aparta, squad La diversión solamente Acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos De mi canal por ahí Y también tenéis El vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo A jugar No lo sea a Minecraft O a lo que queráis Adiós ¡Vamos!